¿Has guardado esto ya? No, 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 no. No, no, ya, ya, hay que irperejil. Ay, Yako, hijo. Ay, sí que es muy bonita ella, sí que es muy bonita ella. Sí que es muy bonita y le gusta muy bonitoos a ella. Ay, mira, aquí se deja. ¿Mandamos un poquito? Eh, anda un poquito, mira. Vamos a andar un poquito, cariño. Eh, se llama Amy. Mira. Qué guapa está Hako. ¿Te gusta la perrita? Vamos a andar. Vamos, cariño. ¡Mira! Vení a ir! ¡No la tengo acá! ¡Mira! 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 ¡Mira la pelota! ¡Mira que muy bonita ella! ¡Mira que no vas a tirar! ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Ay, qué bonita! Está bonita la poliquita. Venga, Clara, anda un poquito y ya. Siguiente. Vamos, Polina. Aguanta la chucha también, ¿verdad? Está machucha. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, choni! ¿Te gusta el choni? Mira, en mi, toma. ¡Ay, chiqui! ¡Que somos tú! ¡Ay, chiqui! ¿Te gusta el chiqui? ¿Te gusta el chiqui? No sabe castell. No sabe castell. No sabe castell. ¿Eh? ¡Ana! Vamos a decir adiós. Vamos a decir adiós. En mi venta. Cariño. ¡Arriba! ¡Uy, cuánto pesa! ¡La Emi! Adiós, adiós.